¡Seguimos con Laura Borlini! Hace mucho tiempo no me enamoraba De unos ojos tan bonitos ¿Esa canción es para mí, Jimmy? ¿Para mí? ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien. No es para la doctora, me pongo celosa. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Bueno. ¿Cómo nos cuesta a partir? Acuérdense cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes me refiero a 20, 25 años. Uno se engordaba un poquito, hacía dieta, al toque bajábamos. ¿Sí o no? No teníamos mucha grasa acumulada, pero a partir de que pasan los años el cuerpo va cambiando, el metabolismo va cambiando y nos damos cuenta que cuando queremos hacer dieta de repente nos matamos tres días a dieta y bajamos 100 gramos. Y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no bajamos? ¿Por qué me estoy engordando? ¿Por qué la grasa se me está instalando? ¿Por qué tengo flotadores? Bueno, algunos antes, otros después. Pero vamos a hablar de este tema, cómo adelgazar, cómo ponernos en forma de manera saludable a partir de los 40. Y estamos con la doctora Miuset Pozo para que nos dé todos los detalles. ¿Cómo estás, Miuset? ¿Cómo estás? Lo dije bien, ¿no? Claro que sí. Qué gusto estar una vez más aquí. En realidad es un tema sumamente importante. Es un tema de interés de muchas mujeres, muchas mujeres. Y hombres también. Y varones también. Claro. Sí, en el consultorio muchas veces llegan los pacientes a decir, ¿por qué ya no bajo de peso como tenía 20 años? Yo hacía una dieta y hacía ejercicio cuando tenía 25 años y en una semana bajaba 3 kilos. Y ahora estoy constantemente cuidándome, haciendo ejercicio y ya no pasa lo mismo. Hay que tener en cuenta que con el pasar de los años hay cambios hormonales y fisiológicos y que todos vamos a pasar por aquella etapa. ¿Ok? Uno de ellos es el metabolismo. El metabolismo comienza a disminuir aproximadamente a partir de los 30 años. Cada 10 años disminuye un buen porcentaje. Por tanto, el metabolismo al volverse lento, entonces quiere decir que lo que yo coma, lo que yo coma lo voy a asimilar con mayor facilidad. No voy a poder comer como cuando tenía 20 años. Ah, por eso es. O sea, asimilamos más lento, asimilamos diferente a partir que van pasando los años. Y a eso debemos de sumarle el cambio de la composición corporal. La composición corporal está compuesta básicamente por grasa, músculo y agua. Cuando una persona llega a una etapa de cambio hormonal, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ingresar a la menospausia, entonces estos cambios generan que nosotros empecemos a perder masa muscular. La masa muscular es un órgano metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir con esto? Que al yo tener una buena reserva de músculo, voy a también poder tener un metabolismo adecuado, asimilar todo sin problema. Pero cuando tengo todo lo contrario, un exceso de grasa, y pasa mucho cuando llegamos a una adultez mayor, o tenemos mucha grasa corporal acumulada a causa de la obesidad, sí, nuestro metabolismo comienza a volverse mucho más lento. Porque la grasa es un órgano inactivo que hace que nuestro metabolismo comience a ser mucho más lento de lo normal. ¿Sí? Ah, o sea que cuanto más grasa tienes en el cuerpo, más lento es tu metabolismo. Más lento es tu metabolismo, exacto. Más lento es tu metabolismo. Ahora entiendo. Y esto se le conoce como sarcopenia. Muchas veces, por eso, en el adulto mayor, pues tienden a perder mucha masa muscular, ¿sí? Y a incrementar la grasa corporal, ¿sí? Pero también hay una sarcopenia que no hay necesidad de tener un adultez mayor. Sarcopenia asociada a la obesidad, ¿sí? Por un exceso de grasa. Y que las personas obesas, generalmente, que no tienen muy poca reserva de músculo y mucho exceso de grasa, asimilan todo con mayor facilidad. ¿Cómo podemos saber, a veces escuchamos a ustedes los nutricionistas que dicen, tiene 28% de grasa, tiene 25, tiene 30? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo podemos medirlo? Interesante pregunta. En realidad, es muy importante ya no solamente obtener un diagnóstico nutricional a base del índice de masa corporal, que es generalmente lo que medimos o los médicos miden en relación del peso sobre la estatura. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud también define la obesidad como un acúmulo de grasa corporal. Y es ahí donde los nutricionistas en la consultoría tienen que estimar esta grasa corporal. Si bien no es exacto, pero tiene que ser una estimación. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos balanzas que tienen un método que se llama bioempedancia eléctrica. Este método me da una estimación por medio de electrodos cuánto de grasa que tuviese. Claro, porque yo he visto unos aparatos que tú te agarras así, creo de... Exacto. Te agarras bien así, tipo moto, como si fueras a agarrar una moto. Te quitas todas las cosas de metal. Exacto. Te quitas todo de metal y la máquina te dice qué porcentaje de grasa tiene tu cuerpo. Exacto. Eso es buenísimo, porque ahí podemos saber. Exacto. Pero aparte, también los nutricionistas usamos otro tipo de métodos para poder hallar, que se llama el método de pliegues cutáneos. No sé si alguna vez has sido nutricionista. Nunca escuché. Pero es un método que usamos para medir la grasa corporal por medio de las mediciones de los pliegues. Los pliegues son aquellos donde se ha demostrado que se da un poco la mayor acumulación de grasa. Con un instrumento que se llama un plicómetro, agarramos, marcamos el cuerpo del paciente y pinchamos y por medio de una fórmula hallamos cuánto de grasa tiene. O sea, los pliegues serían los rollos. Prácticamente. Los rollos. Siempre me dicen los pacientes en poco por cienes. Pongámosle el nombre. Los rollitos. Exacto, los rollitos. Entonces, pero básicamente son pliegues específicos, no cualquiera. No cualquier rollo. Por ejemplo, tengo un paciente que me dice, mídeme por ejemplo aquí en la papada. No, ese pliegue aún usamos, usamos otros pliegues como el bíceps, tríceps y todo ello me permite conocer el estado nutricional de mi paciente si tiene un exceso de grasa. Por ejemplo, los varones, menos del 20% y las mujeres, menos del 30% de grasa es lo adecuado para no tener un exceso de grasa. O sea, a partir de 20% los hombres y a partir de 30% las mujeres ya están excediéndose de porcentaje de grasa. ¿Y cuándo eres obeso? ¿Cuándo tienes qué porcentaje de grasa? Por ejemplo, ahí usamos muchos protocolos. Por ejemplo, usamos el índice de masa corporal. Cuando el IMC, ¿qué hacemos? Por ejemplo, para ayer el IMC es muy sencillo, Laura. Lo hicimos en una entrevista pasada. ¿Qué es el IMC? Necesitamos el peso del paciente, la estatura, hacemos una división y vemos cuál es el resultado que nos sale. Si este índice de masa corporal está excediendo 25 y sobrepeso. A ver, Jean Paul. Jean Paul, un ejemplo. A ver, ¿cuánto pesas, cuánto mides? A ver, Jean Paul, la verdad. Yo peso... Sin mentir. No, de verdad, estoy en 72 kilos. ¿Ya? Y mido 1,68. Ya. 1,68. Entonces, ahí se saca, ¿cómo la cuenta? 72, el peso de Jean Paul. Anoten para que lo ganen en casa. Para que lo ganen en casa. A todos lo pueden hacer en su casa, es muy sencillo. Sobre la estatura de Jean Paul, ¿ok? Pero en metros al cuadrado. O sea, 72 entre 1,68 al cuadrado. Pero 1,68, ay, pero ¿cómo se saca eso? Ay, yo con la calculadora, ¿cómo que le dicen la calculadora científica? Ay, nunca la entendí. Si no, multiplica 1,68 por 1,68 y me va a salir cuánto sale. Mejor. ¿Ok? 1,68 por 1,68, ¿cuánto nos sale, Laura? Disculpen, pero me gusta leer muchos, conozco de muchos temas, pero de matemáticas. Ya. Por ejemplo, eso sale 2,82. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tu peso, Jean Paul? 72. 72 entre 2,82. Sí. Que es la talla de Jean Paul al cuadrado, en metros. Sale 25,5. O sea, está excedido de grasa. Claro. Aproximadamente, digamos, tiene un kilo y medio de masa. A ver, Jimmy. No, yo sí estoy de más. A ver, Jimmy. Ahí no hay ni que sacar la cuenta. Ya sabes. A ver, ¿tú mides cuánto, Jimmy? 1,69. 1,69. ¿Y su peso? Para que a la gente le quede claro cómo se saca la cuenta, si es que no tienen la calculadora científica, por ejemplo, en el caso de Jimmy, que mide 1,69, haces 1,69 por 1,69. Exacto. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? Eso sale 2,85. Ya. 86, ponle. 2,86. ¿Ya? ¿Y el peso de Jimmy es? 90 kilos. 90 entre 2,86. Ah, ok, ok. Es el peso dividido. Yo soy gordo. Dividido entre la estatura al cuadrado, pero en metros. O si no multiplicamos la estatura en metros. Pero acá estás haciendo 90 entre 2,86. No, perdón. Sí, 90 entre 2,86. Y ahí me sale el índice de masa corporal de Jimmy, que es 31,5. Ah, me saqué la lotería. Gordo. Más de 25. Sobrepeso, Laura. Más de 30, obesidad. A ver, yo voy a sacar el mío sin dar datos. Ya, ya. A ver, ayúdame con él. A ver. Ok. No, que estoy excedidita. Ya les he dicho que he aumentado 6 kilos. Y hace 2 días que estoy a dieta. Pero bueno, a ver, ¿dónde tengo la calculadora? Yo mido 1,68, supongamos. Entonces, 1,68 por, creo que 1,70, pero saquemos 1,68. 1,68 por 1,68. Es igual a 2.82. Exacto. Ahora, lo que vas a hacer es tu peso sobre eso. 46. No, mentira, mentira. Mi peso, que es, ah, 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 puntos ofensivos. Pim, entre 2.82. Ya, ¿cuánto sale? 24.11, dentro de lo normal. Ah, estoy bien. Sí, entonces. Pero, ojo aquí, yo quiero recalcar eso que es sumamente importante. Pero mentí, no importa eso. No, mentira. Yo quiero recalcar eso que es sumamente importante. El índice de masa corporal es un indicador que no debe ser usado de por sí solo. Hay muchas personas que presentan un IMC normal, sin embargo, cuando medimos el porcentaje de grasa, estas personas presentan un exceso y un riesgo. Por eso es importante no solamente hallar este parámetro que es el IMC, es conocer cuánto de grasa está constituido el cuerpo que tiene. Claro, cuánto de músculo está constituido. esto es una prox, digamos. Claro, y lo más importante, y esto sí creo que lo puede hacer cualquier persona, no hallar grasa que es un poco complejo, es el perímetro de cintura. Es algo sumamente importante. Y aquí quiero recalcar algo. La obesidad, sí, abdominal, básicamente, como su nombre lo dice, se acumula al nivel de aquí. La grasa visceral, ¿alguna vez escuchaste la obra de la grasa visceral? No. La grasa visceral es aquella que está rodeando todos los órganos, el corazoncito, el riñoncito, el hígado, todos los órganos. Hay grasa que el cuerpo necesita, claro, pero hasta cierto porcentaje. Ahora, esta grasa, hoy en día, la OMS señala que se acumula en la región abdominal en su mayoría. Por eso es que la OMS crea parámetros, y dice cuánto como mínimo debe tener una mujer de cintura, y cuánto como mínimo debe tener un varón de cintura, ¿por qué? Porque si el varón o la mujer exceden de este mínimo, ¿como máximo quieres decir? Claro, claro, como máximo, pero si la persona excede esto de cintura, ya corre un riesgo de enfermedades coronarias, porque la grasa visceral se ha asociado mucho al riesgo de infartos del corazón. Ah, ok, si estamos muy anchos de cintura, digamos, tenemos mayor riesgo de tener problemas al corazón. Exacto, cuando vemos a un varón, por ejemplo, con 120 de centímetros de cintura, hay que pensar que esa persona está en mucho riesgo de presentar un infarto. Ya, ¿cuál es el, digamos, el máximo que debe tener un hombre y una mujer de cintura? Ya, la mujer menos de 80 centímetros, y el varón hasta 92 centímetros. ¿Oches? Sí, 92 en un hombre no es mucho. No, pero, por ejemplo, hay varones que tienen generalmente, por ejemplo, 102. Cuando hay 102, mídete. Cuando hay 102, Laura, ya hay un riesgo de enfermedades coronarias. México, hace algunos años, creó una campaña con el fin de concientizar a su población, porque México es uno de los países con mayores tasas de obesidad infantil y obesidad, y creó una campaña que se llamaba Miete la Cintura, por la importancia que radica la medición de la cintura, no por estética. Muchas veces yo sé que las mujeres queremos tener, los 60 centímetros, los 65. No, pero 60 es muy chiquitito también. es chiquísimo. ¿Qué vamos a tener 60? Dejémoselo para las... Dejamos eso como un tema de prevención de enfermedades, porque sí, el perímetro de abdominal es muy importante para... Ahora, hay personas que no tenemos problemas, yo no tengo problemas, la verdad, con la cintura mucho, pero sí con la cadera, a mí se me va el toque a la cadera, engordo y una cosa, pero ya mucho. Muy buena pregunta. ¿Por qué se va la cadera? Hay dos tipos de acumulación de grasa, Laura, sí, hubo obesidad, la obesidad ginecoide y la obesidad androide. La obesidad androide es una obesidad que se caracteriza por ser de la forma de una manzana, la mayor acumulación se da de todo en esta región, y vas a ver que hay algunas mujeres que siempre acumulan en esta zona y la obesidad ginecoide se le conoce como la obesidad o el acúmulo de grasa como la pera en caderas. Que son las caderonas. En el abdomen no, sino lo acumulan en las caderas y también es un riesgo porque hacemos una división entre la cintura y la cadera y un factor nos arroja más o menos si hay un riesgo a enfermedades coronarias también. Porque como tú dices, hay mujeres que de repente no tienen mucho abdomen, sin embargo acumulan la grasa en el nivel de las caderas. Y si todo se cae, a mí se me está cayendo la grasa de la cintura, la cadera. Ese es el ginecoide, ¿no? Ah, mira, o sea, también es preocupante. Porque hay mujeres que vieron, no tenemos mucha pancita, ¿no? Pero tenemos caderas, pues. Y cuando engordamos, al toque se nos va la cadera. Ay, muchos dirán, ay, pero qué bueno, tenemos un poco de... No, pero ya mucho, pues. Sí, claro, podrás tener un exceso de 34% de grasa, 35 o 40, y eso es un exceso también en riesgo. Muy bien. Bueno, entonces, ahora que ya hemos dado todos los datos, vamos a ver cómo tenemos que hacer, después de la pausa, me dice Jean Paul, para poder adelgazar de manera saludable. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué alimentos nos ayudan a adelgazar más rápido? Y que, no sé, que podamos vernos a los 40 como a los 30, a los 50 como a los 40, qué sé yo, retrasar un poco este tema de las grasitas. Ya volvemos. Seguimos con Laura Borlini. ¿Eso qué es? De estos, mira, nos ha traído unos platitos. Rompecabezas saludables. Exacto. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, esto es sumamente importante, porque antes de iniciar el tema... Mústralo a la cámara para... Hemos venido. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es mi cámara? Sí, sí, muéstralo hacia adelante, ahí te van a ponchar. Más abajo. Ahí está. Yo lo muestro. Ya, por ejemplo, a ver, yo los voy a ir mostrando. Miren, por ejemplo, este plato que es un rompecabezas, es frutas picadas. Entonces te dice, por ejemplo, son 200 gramos de fruta picada. ¿Ves? La porción, la porción para una persona. La porción, que es más o menos una taza, tiene 60 calorías, como pueden leer. ¿P de proteína? Proteína cero, grasa cero. ¿Y carbohidratos? Y carbohidratos 15 gramos. Carbohidratos tiene la fruta, por supuesto, a partir de la fructosa. Ah, verdad, verdad, verdad. Es un poco más de carbohidratos. Por ejemplo, miren esto. A veces que agarramos y nos comemos una porción de sandía riquísima, es mi fruta favorita. Sandía, 229 gramos, una tajada mediana, tiene 55 calorías, no es poco, ¿ah? Para una porción, cita. Claro. Ya. Un gramo de proteína, cero grasas y carbohidratos 13. 13, ya. Ya. Entonces, ¿qué? Esto, este rompecabezas nos sirve para qué? Para poder jugar y ver cuáles son las porciones que debo de consumir y cómo puedo hacer las combinaciones más saludables para no incrementar mi peso. ¿Cuántas calorías deberíamos comer al día? Yo me acuerdo cuando hacía dietas, yo calculaba que tenía que comer, no sé si está bien, ¿ah? Para adelgazar unas 900 calorías. Wow, pobrecita. Claro, ahí lo único que podrías hacer es perder masa muscular. Ahora, no importan solamente las calorías, sino hay que importar de dónde provienen estas. Por ejemplo, para poder hallar las calorías de una persona, hay que multiplicar a la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es lo mínimo de calorías que una persona necesita en estado de reposo. Ya. ¿Cuánto es eso? Por ejemplo, eso es una fórmula que tenemos que llevar, pero aproximadamente la mujer está bordeando los 1.200, 1.700 calorías. No, pero de todas sus calorías al día que debe de consumir. Y el varón de 2.000 calorías a un poco más. ¿Eso es lo que debería consumir en estado de reposo, digamos? No, las calorías totales. ¿Totales? Porque a esas estadas de reposo lo que hay que hacer es multiplicar por el factor de actividad física. Si yo, por ejemplo... Ya, no vamos a confundir. Sí, es muy complicado. Sí, mejor no. Pero si yo hago actividad física, voy a comer más calorías que si no hiciera. Claro. Exacto. Es perfecto. Entonces, eso, por ejemplo, que tienes en la mano el rompecabezas saludable de MinutriTien, es un material didático que me permite armar dietas de manera adecuada, con porciones adecuadas. Por ejemplo, ahí Laura tenía... Porque tú acá me has dado los de las frutas. Laura tenía los grupos de alimentos reguladores. Entonces, para perder, digamos, para tener una alimentación saludable y esperar no incrementar nuestro peso, hay que procurar que nuestra dieta debe tener tres grupos de alimentos. Uno, los reguladores. Los verdes que tienes ahí. Frutas verduras. Que representan... Las frutas y verduras. Que representan la coloración verde, por imaginarlo así, un semáforo. Que estas pueden ser consumidas sin problema porque tienen menos aporte calórico y mucha más fibra y mucha más agua. ¿Sí? Después tenemos los energéticos que están en la mano de Laura y que son de color amarillo. Color amarillo que indica en un semáforo que hay que consumirlos, pero siempre con precaución y no excedernos de su consumo. Ya. ¿Dónde están? ¿Qué alimentos constituyen ahí? Cereales, harinas, panes, menestras, cereales andinos, grasas, frutos secos, entre otros, ¿no? Ya. A ver, después nos vas a decir cuál es el tercer grupo, pero estaba bien... Porque a veces nosotros nos preguntamos cuántas calorías... A ver, me voy a comer un pan. ¿Cuántas calorías tienes? Ya sé que... Ya, por ejemplo. Por ejemplo, Laura, armo un desayuno con lo que tienes y sumemos las calorías. Un desayuno... Yo me como todos los días dos tostadas con mantequilla y miel, por ejemplo. Ya, por ejemplo. Dos tostadas con mantequilla y miel. Dos tostadas que se hacen con un pan, digamos. Un pan de estos me como, exactamente. Claro, ya está. Energético. ¿Qué más? Por ejemplo... Con mantequilla... Con mantequilla y miel. Ya, imaginemos que aquí tenemos la mantequilla, que es energético también. Ya. Júntalo ahí, Laura. Ya. ¿Y con qué más acompañas? Mantequilla y miel. Ya, ahí imaginemos que la mantequilla y la mantequilla. Mantequilla y la mantequilla. Ok. Ok, entonces, el pan tiene 95 calorías. Ok. Un pancito, ¿ah? Tiene 95 calorías. Y la mantequilla y mermelada, 10 gramos, que son dos cucharaditas, 102 calorías. Ya, pero ¿con qué más acompañas tu desayuno, Laura? No, bueno, tomo mi mate y... Bueno, ¿usas edulcorante? Sí, edulcorante. ¿No aporta calorías? Sí. ¿No hay calorías ahí? Siempre con edulcorante. Ya. Ya, eso, pero eso es tipo a las 8 de la mañana. Y a las 10, me tomo un yogur con cereales. Ya. Toma. Por ejemplo, Laura está consumiendo en el desayuno estos dos grupos, que son amarillos y que representan energía. Entonces, esto... Ya mucha energía. ...que es mucha energía y que está incompleto, porque faltaría el grupo de los reguladores, que sería en el caso de un desayuno una fruta, una porción de fruta, y faltaría el grupo de los constructores, que es una proteína. Ya, ¿los constructores cuáles son? Los alimentos de origen animal, en caso de no ser vegetariana. ¿Ok? Ajá. Todo, carne, pollo, lácteos, atún, huevos, pescado. Perfecto. Todo eso representa la construcción. Para que ustedes tengan una idea más o menos de las calorías, ya sé que no solo importan las calorías, sino, ¿no?, el estilo de vida, de dónde provienen, etcétera. Pero a veces nos preguntamos, ¿cuántas calorías tendrá, no sé, un vaso de yogur? Por ejemplo. Por ejemplo, Laura. Ya, la avena. Tres cucharadas de avena, 135 calorías. Ok. Los fideos, espaguetis, una taza, una tacita, 135 calorías. Imagínate, le sumas la salsa y todo lo que. Exacto. La papa, una papa mediana, zancochada. Ok. 135 calorías. Es un montón. Es una papa mediana, 135 calorías. Imagínate cuando la comino con arroz. Imagínate cuando la comino con menestras. La menestra tiene mucha caloría. Ahí tienes una menestra. Ya, a ver. Camote, uno mediano, 135. Lentejas, que nos encantan. Bueno, ahí no nos tenemos que preocupar tanto porque es bueno, ¿no?, la lenteja. Pero, para que sepamos, una taza, 130 calorías. Choclo, un choclo, un choclo mediano, 135 también. El arroz, un tres cuartos de taza, también 135 calorías. La quinoa, tres cucharadas de quinoa, 65, 66 calorías. Sí, claro. Imagínate cuando la comino con arroz. Cuando se come quinoa, se come con tres cucharadas. Pero ahí hay que guardar, hay que diferenciar que, por ejemplo, comparado el arroz a la quinoa, que una tiene fibra. Por tanto, me va a dar un efecto mucho más de llenura. Entonces, podría consumir mucho más sin problema porque la fibra hace de que reduzca todo este proceso de alterar glucosa, entre otros. El pan, 95, un pancito de estos así, el pan del panadero, que lo digo yo. Exacto. En mi casa me dicen, ¿qué quieres, el pan del panadero o el pan de molde? No, el pan del panadero. Este pan, 95 calorías, un pancito. Y el pan de molde, una tajada, 82 calorías. Exacto. Ah, su. Pero cuando hablamos de ensaladas, una taza, 70 calorías, más o menos. Miren, el pepino, media unidad, 25 calorías. Claro, definitivamente nos conviene comer frutas. Pero como ya nos queda poco tiempo, Miuset, yo quisiera que nos des la regla de oro para poder adelgazar después de los 40 de forma saludable. A ver, a ver, vamos a empezar que hay alimentos que podrían potenciar, digamos, la ayuda del tema de la, de esta pérdida de peso que se vuelve muy difícil a partir de los 40. Número uno, están las frutas con un gran poder antioxidante. ¿Qué pasa cuando llegamos a una de los 40 años? El cambio hormonal hace que nuestros tres y nuestros radicales libres estén alterados y las frutas que ayudan a potenciar esto son aquellas que tienen buen poder antioxidante. Tenemos aquí, por ejemplo, camu camu, ¿sí? Estos son los reyes de los antioxidantes y gracias a Dios están en nuestra rica selva peruana. ¿Sí? Camu camu y aguaymanto son los que tienen el poder antioxidante mucho más que el jugo. El camu camu bien ácido, ¿no? Mucho más que el jugo de naranja, mucho más que una mandarina, mucho más que una limonada. Estos son los reyes de los antioxidantes. Una persona. ¿Para qué nos ayuda? En los 40 años el tema de controlar nuestro estrés a causa del envejecimiento, ¿no? Que está muy esleado en esta edad. Esto previene el envejecimiento y ayuda muchísimo al tema de los radicales libres que están alterados. Por eso es que nos dificulta la pérdida de peso también. Tres kilos. Entonces tenemos aguaymantos y camu camu. Luego tenemos alimentos con buen aporte de magnesio. El magnesio es sumamente importante para el tema también de los cambios hormonales y que se nos dificulta muchísimo la pérdida de peso. Pero a veces creemos que las frutas secas, ahí tienes, ¿qué? ¿Maní? Tengo una mixtura. Tengo almendras, maní, pecanas, casas. A veces pensamos que engordan eso. Lo que pasa es que dentro de los alimentos, el que da mayor aporte calórico y menos cantidad son las grasas, como esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Siempre lo digo, por ejemplo. Cuestan un poco más caros. Cuestan un poco más caros. Pero en los mercados están mucho más baratos, ¿no? Sí, pero generalmente a todos los alimentos sigue siendo poco caro. Un kilo de pecanas cuesta 50 soles. ¿Qué? ¿Tanto? Por supuesto, por supuesto, 50 soles. Entonces, siempre hay que comerlo en menos cantidad porque aparte de ser costosas, son costosas, también son altamente calóricas, pero tienen un buen aporte de fibra y el magnesio importante para esta edad. Muy bien. ¿Qué más? Después tenemos estas grasas importantes como la de la soya y la de la linaza. La linaza contribuye mucho a disminuir los niveles de triglicéridos en las personas que cuando ya llegan a esta edad se les dificulta y comienzan a incrementar los triglicéridos. Yo les voy a dar un secretito. Bueno, mucha gente lo debe hacer, pero yo cuando me hacen las ensaladas así o me preparo, a veces llego con hambre y no hay nada, ahí agarro un tomate, lo corto y le pongo semillitas de linaza o de ajonjolí. Buenísimo, los dos son súper buenos. Y te ayuda. Y te sacia. Sí, exactamente. Y la soya, que es un alimento enriquecido y que tiene un posible efecto de incrementar estrógenos también. Y la mujer, ¿qué pasa cuando llegamos a esta etapa? Disminuye los estrógenos también. Sí, ese cambio hormonal hace que todo se altere. Muy bien. No la traje, pero el aguaje también es un alimento que podría contribuir en la etapa de menospausia. Y ahora aquí tenemos, ahí tenemos un súper alimento que te lo mostré, Laurita. Ah, sí. Que es la pitahaya, ¿sí? Lo dieron esta de aquí. No sé si alguna vez la han consumido. Yo creo que muchos de ustedes ya la consumieron. Es una fruta que se caracteriza por tener un poder laxante natural y tiene un gran poder antioxidante también. Y muy aparte, es sumamente rica, ¿sí? Es dulce o es... Es súper exótica, es hermosa. Si la vemos ahí, es súper linda y es... Sí, pero también es costosa. Es carita. Sí, pero por ejemplo... ¿Por qué todo lo rico es caro? Esto es costoso. Lo que pasa es que la producción aquí en el Perú es muy baja. Cada cosa que se produce en menos cantidad es... Pero yo creo que con una de estas está súper bien. Pero ojo, cuidado con eso porque su poder laxante es tan fuerte. Huele a kiwi. Huele a kiwi. Ah, es laxante. Sabe a kiwi. Terminando el programa. Amelón combinado. Es una súper fruta que ayuda muchísimo en esta etapa también, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos la manzana. La manzana también es una súper fruta. Pero ojo, aquí yo quiero que tengan mucho cuidado con el consumo de azúcares. Por ejemplo, antes de terminar, quiero enseñar que ya no podemos comer la misma cantidad de azúcar como cuando teníamos 20 años, 25 años. Nuestro proceso y el tema de la resistencia a la insulina incrementa más en esta edad. Los niños pueden, para terminar, sí, me van a matar, los niños pueden tomar edulcorante. Sí podrían tomar edulcorante, pero hay que... El stevia, por ejemplo. Por ejemplo, es, digamos, la mucho más natural. Sí. Yo quiero enseñar nada más antes de terminar cuánta es la cantidad de azúcar que tiene una de estas botellas que consumimos. O sea, una de estas botellitas. Una de estas botellas de refrescos que consumimos. Y yo quiero que puedan ver. Por ejemplo, una de esas tiene aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar. Vamos a contar aquí. ¿Qué? ¿Esta botellita tiene 10 cucharaditas de azúcar? Dos, tres, estamos contándolo ahorita acá. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, consumir una botella de estas me aporta aproximadamente esto de azúcar. ¡Miren! ¡Ponche en eso! Miren, miren el azúcar. Es esto. A ver, Laurita, tú agarrarías una botella de refresco a tu hijo natural de chicha morada y le echarías todo esto de azúcar. De ninguna manera. Esto va a ser una miel para él. Entonces, la gente, las personas cuando llegamos a esta etapa o cualquier etapa de la vida, debemos de evitar consumir estos productos procesados. Porque estos pueden incluir cantidades excesivas de grasa, sodio y azúcar, que es imposible comer una alimentación natural. Muy bien. Bueno, hay que bajar el azúcar, subir las frutas, subir los antioxidantes como el aguaymanto, el camu camu, el camu camu. Y no olvidemos algo muy importante, el ejercicio físico. Recuerden que el músculo activa mi metabolismo y la grasa lo enlentece. Si yo hago ejercicio físico, mi pérdida de peso va a ser mucho más fácil si tengo 40 años, 45 años. Gracias. A la doctora Muset Pozo, nutricionista. ¿Dónde te ubica, Muset? Sí, me pueden encontrar en el fanpage como MS Nutrition. Yo soy directora de MS Nutrition y también quiero agradecer a mi nutritienda por esos equipos, esos materiales creativos que el día de hoy les he mostrado. Muy bien. Que lo pueden encontrar ahí en el Facebook también. Y mi consultorio está en Avenida La Paz, 3005. Los números son 968-354037 para cualquier consultorio. Más fácil, MS Nutrition. Ahí te ubican. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Muset. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con más temas interesantes. No se olviden que hoy vamos a hablar de dos cosas más. ¿Cómo lograr un look perfecto con 100 soles? Ya está, neta, está ahí con nosotros para decirnos cómo. Y además vamos a hablar de por qué con el tiempo nos besamos menos. Eso está mal. Un chapecito nunca está de más. Ya volvemos.